¿Qué es la gestión? Mira, yo soy el presidente del IPS y ese es mi rol actual. Yo creo que la gestión es lo que tiene que ser lo principal en todos los días. Sí es cierto que estamos en una época de campaña también y creo que hay que seguir enviando, mostrando, exponiendo el mensaje del misionerismo para nuestros precandidatos a diputados nacionales. Y eso sí me ocupa un poco a la tarde cuando no estoy en el IPS para que seguir demostrando que nosotros el triunfo del 2 de junio no fue de un partido solo, sino fue del pueblo misionero, los casi 500.000 votos que sacamos. Entonces somos muy respetuosos de todo lo que fue esa cantidad de votos. Por eso yo decía que esto es honestidad política. Honestidad política es saber respetar, escuchar y sobre todo ejecutar en este tipo de boleta corta el respeto a lo diverso que fue el voto del pueblo misionero. No unirnos a un partido nacional porque si no unimos a un partido nacional cometemos dos errores. Uno, no tenemos por ahí una certeza que un gobierno nacional va a ser por el pueblo misionero lo que van a ser nuestros diputados nacionales. Y segundo, el error es no respetar lo heterogéneo que fue el voto misionero de estos casi 500.000 votos. Por eso seguimos, digamos, propagando, exponiendo, difundiendo la boleta corta para nosotros los misioneros. Claro, justamente los misioneros saben cómo votar en la boleta corta, ¿conocen los candidatos? Sí, sí, sí. Ahora vino la no aceptación de la boleta corta a nivel presidencial. O sea, sigue siendo algo muy sencillo de tener nuestra boleta corta de precandidatos y diputados nacionales. Y la boleta cortada del candidato presidencial que elija nuestro votante. ¡Gracias!